Es un caso que se ha suscitado un supuesto robo, un supuesto robo que se hubiese sufrido por más de 400.000 bolivianos. Obviamente se investiga como cualquier otro caso con la importancia debida. ¿Se investiga un atraco, se investiga un autorrobo? No, no, se investiga un robo que supuestamente hubiese sufrido el señor. Ahora el desarrollo de la investigación es el que nos dirá evidentemente qué ha sucedido. ¿Él ya fue citado a declarar? ¿Él no sentó la denuncia al momento que sucedió el hecho? ¿Fue un día después? Bueno, pero ya está en investigación. Lo concreto es que el caso se está investigando. ¿Dóctor, pero él ya declaró en calidad de qué? Obviamente es víctima, eso lo tenemos en preliminares. Si él tiene que declarar es la persona a quien supuestamente se le ha sustraído la cantidad de dinero. Obviamente que es la víctima directa. Pero en toda investigación esperaremos que avance para tener algunos resultados. ¿Se hablaba de que había ciertas contradicciones entre las primeras declaraciones a las que brindó el día de ayer? Bueno, esas serán las conclusiones que sacarán los fiscales después de colectar las evidencias preliminares necesarias. Y bueno, darán su resolución o sacarán sus conclusiones, pero todavía producto de investigaciones un poco más adentradas. ¿La esposa será citada a declarar tomando en cuenta que en primer caso ella lo incrimina y diciéndole que fue un autoatentado? Bueno, no voy a entrar en el tema de los comentarios y las situaciones. Lo concreto es que hay un hecho que se está investigando y las personas involucradas están declarando.